Me llamo Irina Fernández. Antes trabajaba de camarera, trabajaba muchísimo, doce, trece, catorce horas las que me echasen. De un día para otro empecé a encontrarme mal, no sabía el porqué. Fui a muchísimos médicos y al final dieron con la enfermedad que tengo ahora, que la llevo conmigo desde hace cinco años. Me diagnosticaron artritis reumatoide con fibromialgia, de ahí empecé a cambiar mi vida por completo todo. Tenía que luchar por mis hijas, que tengo dos niñas pequeñas. No sé de dónde saqué la fuerza aún hoy en día y empecé a buscarme la vida otra vez trabajando. Me daba mucha medicación para calmarme todos los dolores porque obviamente es muy dolorosa esta enfermedad. Entonces iba trabajando a meses hasta que mi cuerpo aguantase. Me enviaban bastantes emails de trabajos. Yo les dije que yo tenía una minusvalía. Ellos ya me enviaban a trabajos que pudiese hacerlos. Y un día me llegó un email conforme venía la Asociación de Discapacitados de la RAF. Me ayudaron en todo y más. Me dijeron por dónde tenía que tirar, por dónde no y sobre todo muchos ánimos. Para gente como yo, es muy difícil encontrarte una persona que te escuche, que te entiende, que comprenda y sepa por lo que estás pasando. Y que te coja fuerte la mano y diga, adelante, que no pasa nada, que te vamos a ayudar. Y bueno, y así fue. Al cabo de un tiempo me llamó y me dijo, Irina, mira que tenemos un trabajo que a lo mejor puedes hacer. Y yo dije, no sé, cuando quieras. Puedo llevarlo. Estoy muy tranquila, lo llevo muy bien, estoy muy a gusto, muy feliz. Es muy difícil encontrar un trabajo que te guste, teniendo una minusvalía y que puedas desempeñarlo y ser feliz. Es que es todo. Pero es que es así. Detrás de mí hay un mundo que, gracias a esto, yo puedo mantener ese mundo arriba. Lo tenía muy abajo. Estoy muy feliz trabajando. Mis compañeros son estupendos. Mi encargado es una persona súper buena persona. Todos los que trabajan aquí. Es que no puedo decir nada malo de ellos porque es que, de verdad, gente súper amable. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Més solidaria. Més compromesa. Més social. Més implicada. Més identitats socials de Vilanova i la Geltrú. Continuamos.